El Magisterio Activo y Retirado de las Escuelas Públicas del país está librando una de las batallas más importantes de su historia, la defensa del retiro. Esta lucha adelanta gracias a las manifestaciones realizadas y la paralización de la Ley 160-2013 por parte del Supremo luego de la demanda presentada por la Asociación de Maestros de Puerto Rico. Nos falta camino por recorrer y unidos lograremos nuestro objetivo, un retiro digno y justo para el Magisterio, Asociación de Maestros de Puerto Rico en Defensa del Magisterio y la Escuela Pública.